Este próximo sábado 13 y domingo 14 de agosto a partir de las 11 de la mañana en el Parque de la Ciudad en Smith y Vicente López vamos a estar disfrutando y conmemorando los 350 años de la historia de nuestra querida ciudad de Quindes va a haber música, va a haber talleres y toda la familia está invitada no te lo pierdas